Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo vídeo de las aventuras de Dani y Evan Hoy vamos a jugar a vencer al T-Rex con el T-Rex Take Down de Hot Wheels Pero antes de probar esto Vamos a jugar al juego de Dani Dani, explícanos en qué consiste tu juego Que hay una trampa y después hay un montón que salen sorpresas Y hay unas trampas, hay una trampa que si te toca la trampa pues pierdes Pues te caes, pues pierdes, ¿vale? Y tú no tienes que decir cuál tenemos que abrir Ah, yo tengo que decir Yo quiero ese Yo tengo que decir cuál tenéis que abrir No lo sé Vale, vale, pues Evan tienes que abrir este A ver qué hay ¿Qué te ha tocado? Oh, te ha tocado Blue, qué sorpresa Muy bien Ahora Dani tienes que tocar, tienes que abrir Este Oh, mira, te ha tocado Bueno, le ha tocado el T-Rex, ¿no? No, es la chatita del T-Rex Bueno, la chatita del T-Rex te ha tocado Vale, ¿a quién le toca? A Evan A Evan Vale, Evan, vas a abrir este Uy, que está pegado Eh, ¿qué es? Oh, te ha tocado otra chapita De Del Mosasaurio La chatita del Mosasaurio Vale Me toca a mí ¿Cuál me toca, Dani? Este ¿Este tengo que abrir? Sí Ya lo sé qué hay ahí Atención, hay que voy a abrirlo ¿Qué habrá? ¿Qué es esto? He perdido He perdido He perdido La trampa me ha tocado, ¿no? Evan, ¿cuál? ¿Cuál tiene que abrir Evan? Este Venga, este Evan No, no, yo Abrelo tú Espera ¡Hala! ¡Qué suertudo! Un esqueleto ¡Guay! Vale, Dani ¿Cuál vas a abrir? Bueno, tú no Te lo digo yo Que tú sabes lo que hay Pito, pito Abre Este A ver ¡Ah! ¡Qué suertudo! Lázalo ahí El Triceratitos Pero se le había rotito la patita ¿Se le había rotito la patita? A ver, lázalo ¡Poing! ¡Hala! Se ha ido de vacaciones Y por último, Dani Te toca abrir este, Dani ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡No hay nada! ¡Claro! ¡Abiéndonos capas! Un aplauso para Dani Muy buen rojo ¡Bravo, Dani! ¡Papá! Esto me lo guardo Para hacer otro vídeo ¿Para hacer otro vídeo? ¿Otro juego de los tuyos? Pero en el próximo vídeo Lo haré yo Los huevos sorpresas ¿Lo harás tú? ¡Huevos sorpresas! Los huevos sorpresas 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 Bueno, ya lo veremos Ahora vamos con el DREXED DOWN ¿Es en inglés? Es que no sabemos Cómo se llama en español Porque lo hemos conseguido Por internet Y solo está en inglés Y en No sé qué pone Atención al sonido De este T-Rex Que viene de tan lejos ¿Suenará igual Que un T-Rex normal? ¿Eh? Eso no era un T-Rex ¿No? No Era una gallina Era una gallina Bueno, un gallo Vamos a volver a darle A ver cómo suena Venga, otra vez ¿Eso qué era? ¿Un elefante? Bueno, ahora vamos a darle De verdad A ver qué Qué ruido hace Evandale ¿Otra vez? ¿Eso qué ha sido? Solo tiene Solo es un erunto Parecía un erunto ¿Qué coche no es en T-Rex? Qué gorrinete Bueno, vamos a abrirlo Venga, vamos allá Evandale ¿Evan quiere sacar el coche? Ajá Qué astuto Toma Enséñalo, enséñalo Evandale Aquí tenemos Un coche Ala, tío Esto es de reno, ¿eh? Papá En otro Episodio de la Uri Llevan Habrá muchos coches más ¡Guau! Vale Pues bien ¿En un episodio? Sí, en un episodio En otro vídeo En otro capítulo Es que nosotros Hacemos capítulos Vamos a dejar Unas listitas de reproducción Que están ahí Todos los capítulos Se pueden ver Seguidos ahí Las grandes aventuras Todos Howell City Todos Así se toca el violín Lo sabéis Y también se abre esto ¡Lasca! Hola Mira, chicos ¿Qué es eso, Evand? A ver, yo te lo aguanto ¡Lalalala! ¡Le comen! ¡Le comen! ¡Le comen los peces! Es una trampa Estos son pirañas, Evand Mira Son pirañas Ojo que si caes aquí ¡Ah! ¡Me he mordido! Si caes aquí Las pirañas se te comen Venga, vamos a montarlo Con las instrucciones ¿Vale? A ver, mira Por un lado Tenemos el terres Por otro lado La palmera Que va aquí La palmera va aquí Ya lo sabía, papá ¡Ah! Yo lo sabía Te has fijado, ¿eh? ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Qué pequeñete! Vamos allá ¿Lo probamos? Sí, sí Yo probé Mirad, amiguitos Acercaos aquí Para ver lo que tenemos Parece que un coche Se ha aproximado A la Al Terrain's Take Down ¡Oh! ¡Oh! Se ha abierto la trampilla Y ha caído En las pirañas Lo que pasa Que no pasa nada Porque como es de metal Pues la piraña No le hace nada ¿Eh? Pero este se ha caído ahí Parece que hay otro coche Que se acerca Dani Al Terrain's Take Down ¿Qué está haciendo? Sube por la rampa Pasa la trampa De las pirañas ¡Oh! Creo que ha llegado A la trampilla de salida ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Ha hecho! ¡Ha entrado en la boca Del Terrain! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Yo te ayúdaré! ¡Oh, parece Que un coche Que el coche del piloto Evan Va a ayudar Al coche del piloto Dani ¿Estás listo? Evan Sí ¡Ataca! ¡Oh! Parece que ha fallado Lo va a tener que volver a intentar Pero me ha sacado ¿Qué o qué? ¡Ahora va! ¡Ahora va! ¡Tranquilo! ¡Se está preparando! ¡Vamos piloto! ¿Estás listo? Sí ¡Chúscale! ¡Chúscale! ¿Tampoco? Evan Prueba con este Va a tener que ir otro piloto ¡Ah! ¡Las pirañas! ¡Las pirañas! ¡Atención! Que va a tener que ayudarle otro ¡Achúscale! ¡Ya tampoco he podido! Vamos a intentar salvarlos nosotros ¡Ah! ¡Qué mamulo! ¡Otro piloto se está preparando! ¡Chúscale! ¡Oh! ¡Lo ha salvado! ¡Sí! ¡Bien! ¡Eva del Salvador! ¡Bien! ¡Bien! Para poner otra vez esto En posición inicial Lo tiramos para atrás ¡Plasca! ¡Plasca! ¡Ya está! ¡Ha caído otro piloto en la mandíbula! ¡Socorro, Dani! ¡Sándame! ¡Piloto, Sándame! ¿Será capaz el tiburón? ¡Dani! ¡Le ha salvado! ¡Sí! ¡No he hecho hasta la primera! ¡A la primera! ¡Toma! ¡Plasca! ¿Qué te parece? ¡Y este va! Bueno, Dani Que ya hemos acabado el vídeo Ya hemos explicado casi todo Lo que había que hacer aquí ¡Ah! ¡Socorro, sacarme de aquí! Ahora, ¿cómo ha llegado ahí ese coche? No lo sé Pero le tendremos que salvar ¡Ya sé! ¿Cómo? ¡Ajá! ¡Bajando la rampa! ¡Viene el tiburón! ¡Viene a salvarle! ¡Sube! ¡Se está preparando! ¡Un momento! ¡Ahí está! A ver, abre la rampa No vale Creo que el coche tiburón Tiene un problema Y mira con lo que pasa con la boca Que se pone aquí Así ¡Ah! Así ¡Ah! Y entonces no puede No puede No puede Y se da una colomada ¡Uh! ¡Uh! Ha sido un poco fail este trozo ¡Fail! Parece que se acerca otro coche salvador Sube por la rampa Pasa la trampa de las pirañas ¡Y ha caído la trampa de las pirañas! ¡Madre mía! No sé si van a poder salvar a ese coche ¡Ya viene otro! ¡Viene otro! ¡Atención! Sube, sube Se prepara ¿Está listo en la rampa? ¡Atención! Va a intentar salvarle No me lo puedo creer Hemos tenido otro fail ¡Pero les llamáis lo que! Necesitamos otro coche Este, este, este Yo creo que este es el definitivo ¿Está preparado? ¡Le ha salvado! ¡Sí! ¡Y vamos! ¿Qué ves? ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Te ha gustado el vídeo? ¡Ha dicho que sí! Bueno, amiguitos y a vosotros también nos ha gustado el vídeo ¡Dale like! ¡Dale like al vídeo! ¿No? ¡Ah! Y últimamente los comentarios no se pueden poner Porque es una cosa de YouTube Que no deja poner comentarios, ¿vale? Pero si nos podéis poner algún comentario Pues lo podéis hacer en Instagram Por ejemplo, nos podéis dejar comentarios ¿Sí o no? En Instagram podéis ver fotos como esta Y muchas más, claro De las cosas que hacemos Y ya está ¿Le decimos adiós a los amiguitos? ¡Sí! ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!